¡Vamos la ropa, el doctor! ¡Acción de verano! ¡La tercera adrenalina del máximo! Deslizo entre nubes sin freno, sin peña Quema el suelo, rompo el esquema Cada giro es pura adrenalina Quiero volar, volutina, mi cima es mi mina Alabras se funden, al viento se disuelven Las vainas no cuestan un sol, todo se resuelve Pico entre sombras, rompo todas las normas Cada vuelta es una hora, rompiendo todas las formas Quiero volar, romperlo todo, todo Acción adrenalina en cada bolo Los tileros, la vida, la carina No hay precio para el vuelo, no hay freno en mi sendero Quiero volar, romperlo todo, sin más miedo ¡Todo! Sigo el pulso, no hay pausa en la ruta Navego en la furia, sin duda, sin disputa Y loco en el aire, calambur en la pista El caos es mi arte, cada bolo es una pista Alitas al aire, palpito en el vuelo Cada movimiento es un destello La acción es mi mantra, el ritmo es mi sello Rampo las barreras, deshaciendo el cielo Quiero volar, romperlo todo, todo Acción adrenalina en cada bolo Los tileros, la vida, la caída No hay precio para el vuelo, no hay freno en mi sendero Quiero volar, romperlo todo, sin más miedo Acción, 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 ni adrenalina, pura, sin confusión En el aire no hay freno, solo pasión Los cielos, la vida, la caída No hay precio para el vuelo, no hay freno en mi sendero Quiero volar, romperlo todo, sin más miedo Todo, todo No hay imparable acción, inigualable Sin miedo, sin freno, rompiendo lo imposible No hay imparable acción, inigualable Vuelo imparable acción, inigualable Sin miedo, sin freno, rompiendo lo imposible Sin miedo, asiento en minutos, sin miedo Sin miedo, asiento en ningún motivo Sin miedo, asiento en mí, salimos Venérate en mi Once Es el97 al menos Detroit, it's el día En mi día El tiempo The mi Late Op Серг definitions En la Gracias.